Esperamos por la salida Y ya abren las compuertas Y están en carrera afuera tratando de irse You can stop me los primeros 100 metros Domina por cabeza Romantic Henry Le ataca adentro en el segundo en los 1000 metros Romantic Henry a la delantera por medio cuerpo You can stop me el segundo lugar A unos 5 cuerpos Daran Sadi para el segundo lugar En pelea con Whisky Dean Faltando 700 metros para el final Sigue la lucha Romantic Henry Cabeza al frente You can stop me Sigue atacando afuera en los 500 You can stop me a la delantera Despega un cuerpo Romantic Henry al segundo lugar A dos cuerpos Daran Sadi en el tercero Para el cuarto Whisky Dean A un cuerpo En el quinto Está Black Phoenix Aquí en los 225 finales You can stop me Domina por un cuerpo Domina por un cuerpo Aran Sadi Ataca afuera en el segundo lugar Aquí en los 100 metros finales Aran Sadi está pasando a la delantera Aran Sadi está pasando a la delantera Despega tres cuartos de cuerpo Black Phoenix pasa al segundo avance Están llegando a la meta Cerrado ese final Tengo la impresión de que se mantuvo por muy poco Aran Sadi Pero Black Phoenix Un gran empuje Se metió ahí De lleno en la llegada Para hacerla sumamente nivelada De lleno en la que se mantuvo por muy poco Aran Sadi De lleno en la que se mantuvo por muy poco Aran Sadi